Vieras las veces que me culpé por no haberme dado cuenta que la víbora estaba en mi cuarto. Nadie hubiera imaginado que lo pusieron ahí a propósito. ¡Eres el polvo! Claro, siempre supe que nunca dejaste de querer a esta. No te lo voy a decir. ¡Tú eres una hipócrita! Deciste creer a mi hermano que no amas cuando en realidad tú y Gustavo nunca han terminado los dos. Pero yo se lo voy a decir a mi hermano. Nada de lo que digas me hará lugar de mi esposa. ¡Ay, no! ¿Por qué mataste a mi hijo? ¿Por qué mandaste poner la víbora en mi cuarto? ¡Contártame, contéste! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué?